¡Suscríbete al canal! De hecho, cuando jugaba con el sniper, una vez me pasó que no tenía escopeta, solamente tenía franco y me los cargué todos a franco, básicamente. Pero bueno, encontrar un franco creo que va a ser un poco complicado, quizás. A ver, tengo que encontrar un franco y no va a ser, no va a ser, creo que no va a ser fácil. Porque claro... Vamos a ver si lo encontramos rápido, pero... Yo qué sé. Hay que... Suerte, 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 a ver cuántas cajas hay. ¿Una nada más? No, yo creo que había otra, ¿no? Solo hay una. ¿Puede ser que solo hubiera una? Uy, pues, muy mal, ¿eh? ¡Ueh! Ya tenemos un franquito. Ok, este de no sirve, ¿eh? Este no sirve, la verdad. Este no sirve un montonazo. ¿Escopeta? No, escopeta no. Escopeta no nos gusta. Escopeta en este reto no nos gusta. Te estoy viendo, bro. ¿Qué coño es eso? ¿Qué arma es esa, bro? Amigo, te veo un poco muerto. Un poco muerto. Muertísimo, básicamente. Te veo un poco bastante muerto. Perfecto. Amigo, este no era el que estaba ahí, ¿eh? Tienen cuidado. Porque puede ser que nos venga el que está aquí, justo en la ciudad. Porque en las temporadas 4, 5, 6 ya no estaba este franco. O sea, entró en la temporada 7, me parece. No me acuerdo muy bien en qué temporada entró, pero... Lo quitaron. Yo me acuerdo que lo quitaron. Me acuerdo mucho que quitaron este franco, o sea... Y si me acuerdo mucho es porque lo quitaron, de verdad. Otro reto, otro reto, cabrón, es el solo doble cañón. O sea, el doble... Solo doble cañón tiene que ser súper complicado, ¿no? Lo siguiente, chaval. Ese es que tiene que ser complicado. Esa escopeta está hecha mierda, hermano. O sea, pero... Pero súper hecha mierda, o sea... No te digo en plan... No, no. Hecha, hecha, hecha súper mierda. Tú, hay gente aquí, ¿eh? Mira, estoy viendo a uno que está corriendo para allá. De hecho, es persona, ¿eh? De hecho, es persona, vamos a ver qué onda. Hay que probar fuerte, a ver qué pasa con este individuo. Quizá me revienta, ¿eh? Vamos a recargar el arma. Tengo dos balas. Ahí está, míralo. No. No. Y se da cuenta, ¿eh? Cuidado, cuidado, que tengo aquí un bot. Cuidado. Cuidado. Cuidado, mira, 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 mira. Se ha quedado quieto. Se ha quedado para matarte, bro. Hay que recargue esto un poco. Vale, menos. Y se ha quedado en plan ahí. Vale, otro menos. Aquí está el otro que está en plan quieto. Hostia, no le doy, ¿eh? Ahora. Listo. Me quedo sin balas, loco. Ay, es que hay que jugar bien con las balas, porque si te quedas sin balas, estás súper vendido, ¿eh? Con este arma. A ver si este tenía Frank. O sea, a ver si este tenía balas. Suponemos que sí. No, no parece que tuviera balas. F. F, chavales. ¿Qué ha quedado? ¿Cómo no encontré más? Valas. No. Es que loco, ¿eh? Te digo que esto... Esto va a ser complicado. A ver. Hay gente aquí cerca, ¿eh? Y yo si dos tengo otras balas. Oh, oh. Chavales. El reto se complica. Oh, Franco, por favor. No. No se llaman, no, loco. Me cago en la puta de oro. ¿Qué yo tengo que escapar de los bots para buscar balas? Es muy triste. No, amigo. No hay balas en ningún lado. F. F. Hermano, venga ya. Joder. No te puedo creer. No te creo. Es que no, es que no, es que no te creo. No te creo, hermano. No te creo. Pero, loco. Bien. Bien. Vale. Me lo llevo. Me lo llevo. Buah. De verdad, qué asco. Pero me llevo los dos. Hostia, hermano. Pero... Pero esto qué es, tío. Qué cachondeo es este. 8 y 12. Madre mía. Qué cachondeo es este, tío. Qué cachondeo es este, tío. Por Dios. De verdad, te lo juro, eh. Te lo puedo jurar y te lo puedo rejurar. Que no sé cómo... Bueno, vale, gracias. Menos mal. Hostia, tú. En serio. Gracias. Joder. Bueno, creo que me voy a... Voy a quitar este. Voy a llevar el PSG. Solo PSG. Voy a hacer solo PSG. A ver, el reto es solo franco. Pero bueno. Como he matado con PSG todo el rato. Vamos a hacerlo bien. Y vamos a jugar con PSG nada más. Vale. Da igual. Con esto yo creo que puedo matarlos. O intentar matarlos. No sé. A ver qué onda. ¿Pelear puedo pelear ya? Sinceramente. Ahora solamente tengo que encontrar al enemigo. Hostia, me ha pegado. Ah, bueno. Ya sé, están disparando. ¡Hala! Me ha pegado. ¡Qué puto! Me ha pegado a la 7,30 y menos. Me ha pegado. Me está pegando a otro. No, lo han matado. Era Grimm. ¿Dónde está el Gage? ¡No, hostia! Vale, vale, vale. Ok, 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 ok. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Uh! Me he quedado sin... No estoy sin bala, ¿eh? O se la juego bien o puedo morir, ¿eh? Aquí hay otra escondida, por cierto ¡Me queda una bala nada más! ¡F! No, ahora no ¡Uh! ¡No te puedo creer! ¡Uh! ¡La madre que me parió! ¡Loco! ¡Me cago en una! ¡No! ¡Me cago en cero! ¡Me cago en cero, hermano! ¡No te puedo creer! No tengo nada, ¿no? Vaya mierda, hermano No te digo, ¿eh? Este dinero se entera Ni se coca Yo creo que me lo puedo cargar hasta pico ¿Dónde estás? A ver que hay ¿Tenías bala? ¡Joder! ¡Gracias! 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 no ha tratado ya, no ha tratado ya no ha tratado ya chaval no ha tratado ya chaval ¡chaval! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay puta madre loco! ¡Qué pesado! ¡Cuatro balas! ¿Vale 70? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!